Ageto Life Ageto Life Ageto Ailey F Ageto Life Ageto Life Ageto RTF Boy Ageto Life Ageto Life Ageto A Real Life Alladei Cabana Tapu na Matawede Bego Sukuna Monjube Spanfuku Maka Inise Alibi Kondi Alladei Gato Yefim Afasif Alibi Ebandaw Tide Alibi Kondi Alladei Gato Yefim Afasif Alibi Ebandaw Tide Wede Sukuna Nobu Pampila Mama Te Fute Bakadina Awfuto Tapu Wede Halade Boy Yus Torbe Leke Kumakumila Podimi Mamona Mofina Meke Myesukwa Moni Hila Hila Nyesukuna Moni Mye Ukamna Moni Fubaymi Jalia Nga Mibima Tangaten Kaba Kaba You Mamapima Kaba Fete Kime Pina Yana mi piquen de mi abifu ki yana kwaini milibi cosu tu yufinga Na ye meke milibi yebita Moni sefi naidefu miliga Yehali mi guanga baka ye shogi mbulu saka yanke maskita Ape nfuna gato duwe fi Boy atawgi monsida De de manfuna konje deti Ay jifunki shalashay gofingi na liba Nefi keke Panji ibe Pika da nyanya no defu Koti gwa de me Nefi keke Yie Yie Ala de itapa uku na moni we suku we nakina buku we teko me chuku Sosofa moni meki yushiyo me black aboyedeg espuku Wa taliba no kuku Napewe hosel fa duku nadape a suto e suto ajuku e juku Omega to kekrutu Wa talibibi ye meki dem butu Ayywi ati ye grudu temonti no defu Nyanyi na kuku u ee epto we smuru temoni no defu Bawankilosuta ngasukru ¡Suscríbete al canal! ¡Gang! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gang! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!